Por primera vez en Guatemala tuvimos a cuatro campeones nacionales representando sus diferentes banderas en un internacional torneo de calistenia llamado Ultimate Calisthenics Championship, en donde se rifó un pase para poder ir a competir el mundial en Estados Unidos en un Battle of the Bars organizado por la Organización Mundial de Calistenia. Estamos súper emocionados porque nos han dejado un nivel, una expectativa y la visión más alta que nunca. El campeón de España, Luis Becker, el campeón de Colombia, Kevin Uribe y el campeón de México, Andrés Vallarta, se han enfrentado a Richie Cabria en Guatemala batallando, dejándolo todo en las barras. Kevin Uribe, el colombiano, se ha llevado esta victoria. Hemos tenido un tiempo muy difícil desarrollando un sistema para poder rankear esta batalla, en donde se califica la fuerza, la creatividad y la resistencia de los atletas. Se enfrentaron uno a uno en diferentes llaves como los torneos del mundial para poder determinar un campeón absoluto. Esperamos que se queden intrigados para saber lo que es la calistenia. Yo lo que quiero es tomar, tomar, tomar cerveza gallo, todo el verano, para gozar. Me dice tómame, completa tómame, que le voy a hacer la mejor cerveza y yo la quiero conmigo. Me dice tómame, completa tómame, mi cerveza gallo este verano, yo te quiero conmigo. Me dice tómame. Compartamos los mejores momentos del verano. Gallo, la mejor cerveza.